Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Ingeniero Alejandro Núñez, Secretario Departamental de la Juventud, se vienen importantes novedades y proyectos que se van a ejecutar desde la Gobernación de Itapúa a beneficio de la juventud. Asimismo Lucas, por un lado tenemos el 18 de noviembre, estamos trabajando en la organización de lo que llamaremos el primer Yotopahuasú de Juventudes del Departamento de Itapúa, lo vamos a realizar en la Universidad Nacional de Itapúa, en la escuela de posgrado, queremos traer a aproximadamente 200 jóvenes de todo el departamento para conversar acerca de los desafíos que tenemos como juventudes del departamento y esto incluye a las juventudes campesinas, a las juventudes indígenas, a las juventudes comerciantes, a las juventudes emprendedoras, a las juventudes de la comunidad LGBT, en fin, queremos articular entre todos y todas la posibilidad de entender mejor dónde estamos parados hoy y qué necesitamos como juventudes para salir adelante. Por la mañana vamos a trabajar exactamente en las dificultades y por la tarde por la tarde les vamos a mostrar qué es lo que ofrecemos nosotros desde el gobierno departamental en articulación con otros organismos gubernamentales y cómo ellos pueden hacer uso de lo que nosotros podemos ofrecer para tratar de solucionar los problemas que tenemos como juventudes. Es decir, que lo que se busca como objetivo general es lograr que la juventud conozca las herramientas que brinda la gobernación a fin de que puedan utilizarse y así lograr el crecimiento personal. Asimismo, Lucas, cabe destacar que la documentación que nosotros saquemos de ese día nos va a permitir a nosotros como Secretaría Departamental de Juventud sacar un plan de alineamiento estratégico para el 2024. La idea es que esa sea nuestra línea base de trabajo y a partir de ahí poder llegar a cada comunidad con cada realidad y implementar soluciones que sean específicas para los desafíos que tengan los jóvenes en sus comunidades. ¿Cómo pueden hacer para participar los interesados en estar en esta charla? Pueden inscribirse en un link que te voy a facilitar así podés compartirlo. Y quiero también hacer extensiva la invitación para la actividad que vamos a hacer el 25 de noviembre que es abierta a todo público. Va a ser la Feria Departamental de Emprendedores. Lo estamos organizando en conjunto con la Universidad Nacional de Itapúa, la incorporada de empresas, con apoyo de la Municipalidad de Encarnación y con apoyo, y esto es demasiado importante, del Ministerio de Industria y Comercio y financiado por la Embajada de Taiwán. Entonces, estamos articulando una actividad súper grande donde esperamos tener más de 400 emprendedores. Vamos a hacer un foro que va a durar todo el día a la par que va a haber una feria de emprendimientos. El foro va a estar dividido en dos partes. Por la mañana vamos a trabajar con emprendimientos de base tecnológica, todo lo que es la economía del conocimiento, la digitalización de empresas, todo lo que requiera algo de tecnología para escalar, con posibilidad de ofrecer lo que estamos generando en el departamento al exterior. Y por la tarde vamos a tratar sobre los desafíos de los emprendimientos tradicionales, la bancarización, qué se requiere para formalizar las empresas y vamos a traer expertos en el área. La idea es que sea un ambiente súper agradable donde los emprendedores y futuros emprendedores puedan conocer más a profundidad qué es lo que hacemos desde el gobierno, tanto departamental como central, para poder potenciar sus emprendimientos. Y para participar de este foro, ¿cómo tienen que hacer también inscribirse? También hay un link de inscripción que seguramente lo estaremos sacando en la semana. La semana que viene haremos una rueda de prensa para hablar más acerca de esto ya con los demás actores. Pero estamos tratando de empujar el carro entre varias organizaciones, entonces yo creo que va a ser algo muy muy interesante para toda la comunidad itapudense.